que las y los mexicanos no se sienten tranquilos. Alejandro, ¿qué está pasando con Xochitl Galvez? Que el otro día reclamó que no tiene apoyos por parte tanto del PAN. ¿Cuál es el proyecto? Un proyecto que sea distinto al que tenían antes, por el cual hoy son oposición. Mira, algo que ha sucedido es, si tú comparas los números, porque luego a muchos no les gustan los números, pero es la cruda realidad. Sí, las encuestas, por cierto. Claro, ahí están, ¿no? Las encuestas, ahí están, hay un tema. No, pero les voy a dar un dato. A ver, ahorita hablamos de la oposición que primero reconozca que lo es por mandato popular, porque no dieron los resultados que la ciudadanía esperaba, y sobre ello, pues construir un proyecto que abone al beneficio de todos y que no vaya al retroceso, porque sí, hay situaciones muy... Hola amigos, bienvenidos a su canal, Legión Política. Alejandro Moreno, el presidente del PRI, habla sobre la queja de Xochitl Galvez. Dice, palabras más, palabras menos, ¿para qué más dinero? Bueno, si ya el medio férreo opositor de la 4T señala 20 puntos arriba a Gale Assemo. En lo particular, ya está decidido y dinero no habrá. Así que, escuchemos esta importante entrevista para que vean hasta dónde Alejandro Moreno puede decir mi dinero no se toca, que es de nosotros, obviamente. Veamos. La seguridad es que las y los mexicanos no se sienten tranquilos. Alejandro, ¿qué está pasando con Xochitl Galvez, que el otro día reclamó que no tiene apoyos por parte tanto del PAN como del PRI? Ya sé que ya señalaste que no, que no, que sí le están dando apoyos, pero ya que salga. O sea, ya que, ¿cómo ves si nos saltamos a esa parte que ya aclaraste? Dice, sí se le está dando apoyos. Hasta, me parece que, este, dijiste en qué consisten estos apoyos. Claro. Pero que salga la candidata a decir esto en público. Vamos a escucharla. Ya me he reunido a Marco Cortés, ya hubo un incremento de 120 millones que originalmente iban a poner a 200 millones. ¿Ah, sí? Sí. Y, pues, en los próximos días voy a ver a Alito y al PRD. Bueno, pues, ahí está, que te va a ver a ti también al PRD. Pero estas cosas no se tendrían que hablar en privado, Alejandro. Mira, yo lo que digo es que cada partido político, como lo hemos convenido, tiene no solo la responsabilidad, la seriedad y el profesionalismo de cumplir lo que se establece en un convenio de coalición. Lo he dicho siempre. Yo hablo por el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros hemos cumplido en tiempo, en forma, a cabalidad, con lo que se combino en este convenio para la aportación de los recursos financieros a la campaña de nuestra candidata Xochitl Galvez, como ellos hicieron público lo que es, es recurso público. Pero tenemos que garantizar que haya equidad también. Se destinó el recurso, como bien se ha señalado o estipulado en el convenio. Hemos cumplido con más del 65% de los recursos en estos 19 días de campaña. Faltan poco más de 70 días de campaña, vamos a cumplir. Pero lo que nosotros vemos es que no solo vamos más allá de eso. Hemos aportado en los spots de campaña, más de 21 mil spots todos los días. Tú sabes que no se puede... Yo los escucho, Alejandro. Escucho los spots. Tiempo aire. Pero lo importante es que también debemos de garantizar paridad. Hay candidatos a diputados federales, candidatos al Senado de la República. Entonces tenemos que tener de manera equitativa el tema de los spots. Yo estoy muy claro, estamos en el convenio de la coalición, se va a cumplir con eso. Y el compromiso que tenemos nosotros de incorporar en un diálogo, donde se puede plantear, como es una campaña política, oye, necesitamos ahora un poco más de recursos, cómo hacemos una planeación. Sin lugar a dudas, el PRI siempre estará para apoyar y respaldar a nuestra candidata. Pero lo que hemos convenido de manera clara y de manera muy puntual, el PRI ha cumplido más de 400 mil spots en estos últimos 19 días. Por eso me llaman la atención las declaraciones de Xochitl Galvez. No estará siendo parte o síntoma de que las cosas no son tan cordiales como tendrían que ser. Te lo digo por lo que se filtró hace unos días, que me parece que sucedió hace, pues no esta semana, sino antes, en un mitin en el que pues dos coordinadores de logística, pues ahí tuvieron lo que Xochitl llamó así, vamos a escuchar. La verdad es que medio lo vi, y yo creo que son testosterona sin control. Bueno, eso pues primero un empujón del equipo de Xochitl, alguien del equipo del PRI, y luego el cabezazo con el que le responde. Mucha testosterona, dice Xochitl Galvez. ¿Quién tiene más testosterona, Alejandro? El PRI igual, ¡pá! Mira, yo te diría que son no solo los momentos de la campaña, el calor de la campaña. Yo estaba en el evento, y te lo digo de manera franca. Tú pusiste orden, de hecho. Había mucho movimiento ahí, los empujones, y luego no se ven. Yo creo que cualquier tipo de efecto de violencia, pues no debe suceder en una campaña. Pero bueno, los que hemos estado en campaña saben que muchas veces eso es al calor del evento de la campaña. Pero yo te quisiera decir, mira, hemos avanzado, estamos caminando, una campaña es competitiva. Lo que hemos dicho nosotros es que hay que aterrizar y dejar clara la propuesta, cómo vamos a resolver los temas que demanda el país. Es una elección de dos, es una elección de dos. Eso lo tenemos que decir. La candidata oficial y la candidata nuestra, Xochitl Galvez, que presenten la propuesta de ir avanzando, de ir caminando, que hay equidad en la jornada electoral. Y nosotros lo vamos a garantizar con el trabajo comprometido. Muchas veces, ahora escuchaba también cuando alguien dice, oye, es que dejan sola muchas veces a la candidata. Eso parece. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los partidos políticos acompañamos a nuestra candidata porque están con Xochitl. Cuando no vamos porque no están. No, cada campaña tiene su estrategia. La estrategia es Xochitl Galvez caminar, ganarse la confianza. Es el PRI, es un partido con experiencia. Recorremos el país, tenemos nuestra estructura. Y regresar al pasado, Alejandro, porque de veras es que hay que tener muy claro cuál es el proyecto. Un proyecto que sea distinto al que tenían antes, por el cual hoy son oposición. Mira, algo que ha sucedido es, si tú comparas los números, porque luego a muchos no les gustan los números, pero es la cruda realidad. Sí, las encuestas, por cierto. Claro, ahí están las encuestas. Ahí están los números. No, pero les voy a dar un dato. Ahorita hablamos de las encuestas. En datos, crecimiento económico, homicidios, temas en inversión de salud. Morena, 180 mil homicidios en cinco años. Será el gobierno más violento en este país. Más de mil ataques a quienes estamos en la política. Más de 100 asesinatos en el 2021 a los políticos. No hay seguridad, no hay medicamentos. Ahora, ¿qué tenemos que compartir con las encuestas? Las encuestas son importantes, son estudios que debemos de tener. Incluso ahora, y te lo digo de manera muy transparente, ahora resulta que Morena es el principal promotor de las encuestas que salieron en un diario nacional como El Reforma y que la publicitan. Y nosotros atendemos todas las encuestas, respetamos a todas las encuestas, a todos los medios de comunicación. Nos cae una pausa, Alejandro Melagüense. Claro, claro, claro. Para hablar de las encuestas y de estos números. Sin duda. Volvemos. Usted que nos está escuchando, no se vaya. Son las siete de la tarde. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y muchas gracias a Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional por aguantarnos el corte. Alejandro, pues una disculpa. Estaba poniendo buena aquí la conversación que dabas unos números y yo sobre números y matemáticas te preguntaba sobre las encuestas. ¿Por qué? Pues ahí vimos ya la del Reforma hace unos días, pero pues no es original porque todas más o menos tienen las mismas mediciones y hay muchas personas que pues dicen que no creen en ellas. Incluso Xochitl Galvez dijo que pues allá lo que le interesa es la calle. Pero las encuestas se levantan en la calle. La encuesta lo que hay que hacer es ver el momento que marca la elección. ¿Qué vemos nosotros de las encuestas y de esta encuesta en especial? Que hay una no respuesta del 47% que no contestó. Hay encuestas que se han hecho a nivel nacional con un nivel, digamos, de rechazo a la encuesta de 55-60%. Y nosotros tenemos también encuestas que se han publicitado como encuestas como Masipoller, como México Elige, que han puesto entre 6 y 7 puntos. Entonces yo creo que las encuestas son momentos, el tiempo de ir analizando, de ir trabajando. Vamos muy bien. Xochitl Galvez va caminando en la calle, va escuchando a la gente, va teniendo propuestas. Hay un buen ánimo que tenemos nosotros. Y como te decía, Juan, va a ser una elección de dos. Es una elección de dos, la candidata oficial, la candidata nuestra, Xochitl Galvez, porque Movimiento Ciudadano no entra en esta ecuación. Movimiento Ciudadano se ha desdibujado, la gente está buscando... No estaba así, perdón, Alejandro. Movimiento Ciudadano con Samuel García iba subiendo, y hay especialistas que decían que incluso podía llegar a bajar a Xochitl al tercer lugar. Pero bueno, decidió ya no contenderse a mucho al alza. Entonces yo estoy comprometido con que haya una campaña firme, seria de propuestas. Xochitl Galvez está recorriendo el país. Vamos bien. Y será una elección de dos con un final importante, donde vamos a ganar. Bueno, pues yo tengo otros datos, de acuerdo a las encuestas, Alejandro, pero sí es muy importante que haya una oposición seria, una oposición que abone, una oposición que sea contrapeso, que vigile al gobierno, cualquier democracia la necesita. Y bueno, nos queda un minutito, Alejandro, pero en sus manos está el construir esta oposición que primero reconozca que lo es por mandato popular, porque no dieron los resultados que la ciudadanía esperaba, y sobre ello, pues construir un proyecto que abone al beneficio de todos, y que no vaya al retroceso, porque sí, hay situaciones muy complicadas en el país hoy, en seguridad, sin duda alguna, en salud también, pero sin quitarle la responsabilidad al gobierno actual, porque es suya desde el momento en el que rindió protesta, pues sí viene arrastrando problemas de hace muchos años. Pero que hay que reconocer, y yo creo que estos diálogos siempre son buenos para ello, mi querido Juan, lo importante es que haya resultado para los ciudadanos. Pregunta, mi querido Juan, lo que está esperando el electorado es una alternativa distinta cuando no está de acuerdo con el gobierno que tiene, ya sea porque nosotros también somos gobierno, somos gobierno en entidades federativas como Durango, Yucatán, Coahuila, Aguascalientes, Fueron gobierno federal, perdón Alejandro, pero son una oposición por mandato popular, ¿lo reconocen? Claro, claro, las elecciones, lo hemos dicho nosotros siempre, las elecciones se ganan con votos, y el proceso democrático hay que respetarlo, el proceso electoral, muchos de los que no simpatizan hoy con el gobierno de Morena, porque no cumplió, porque falló, porque les mintió, está claro, ganaron democráticamente en el 2018, con más de 30 millones de votos, y esa es la democracia. Ahí está amigos, vean nada más lo que dice Alejandro Moreno, siempre se va por lo oscurito, claro, es un personaje muy astuto, Alejandro Moreno, hay que reconocerlo, su carrera política ha sido de grises, de todos grises, pero ante las encuestas, que es la única referencia que tiene este país, y cualquier país del mundo hay un proceso electoral, ahí están los resultados, si les favorecieran, estuvieran de cabeza, no les favorece, y no reconocen, ahora dicen que este periódico, o que sacó las encuestas, reforma, un archirrival de López Obrador, dice, que está vendido con López Obrador, caray, dicen que, si no ganan, y pierden, arrebatan, pero así es el PRI, así que, usted tendrá la mejor opinión, amigos y amigas, garantizar la paridad, de lo que es este proceso, es lo importante de la democracia, representamos, a una sociedad, que nosotros mismos, debemos tomar, y actuar, de una manera civilizada, de una manera, democrática, como les dije, hace un momento, bueno amigos y amigas, yo así finalizo, los invito a que me regalen, su poder o su like, compartan la información, y suscriban a su canal, Legión Política, nos vemos, en una próxima emisión, adiós, FAMILIENCES, FAMILIENCES, Gracias por ver el video.